...guarda meta para Municipal, verdad, es decir, deja la pelota ahí justo para que llegue un rival, mal el portero de la Alianza, tremendo remate, ¡gol! 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 ¡Gol de Municipal, tremendo remate de Monge para poner el 2 a 0! Bueno, así se está estrenando Leonardo Monge con el equipo de Escarlata en 13 minutos, el 29 Leonardo Monge pone el 2 a 0 en el partido, este jugador que dicen que tiene grandes características en los partidos amistosos que tuvo Municipal, anotó 10 goles Leonardo Monge, así que... ...lo trae para ser el goleador de su equipo, le tenía muchísima confianza, era el primer jugador que quería, el profesor, y aquí está el remate que es muy bueno, como controla el balón, el remate y el esférico que termina en el fondo de la portería para el 2 a 0 en el partido. ¡Dalante Francesco! El gol lo comentamos. Rápidos en el contragolpe los Escarlata, se frena Darwin, Oliva, Oliva, coloca el balón por el centro, gran pase, a ver que hace Monge, remata, le queda el rebote de Zurda, ¡gol! 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 ¡Gol de Monge, 5 a 0! 5 a 0 para Municipal y nuevamente Monge, bien el guardameta en primera instancia, Miguel Montes había detenido el remate, pero luego el balón deriva a la posición de Leonardo Monge, que también nos muestra que es un jugador muy veloz, el 29, pequeñito de Municipal, la pulga, así se le conoce en el fútbol de Chile, y seguramente los aficionados, tiene dos goles en este partido. Y está de nuevo la jugada, ¿cómo va hacia el frente el pase? Tiene la ventaja, ya le estaban marcando el remate, el guardameta Montes en primera instancia, y la velocidad que tiene Monge para el 5 a 0, Municipal se está imponiendo de forma categórica ante la alianza, ¡adelante Francesco! Ante la ausencia de Jaime Penedo, que ya no está en el club, ahora el capitán, pareciera que va a ser Hamilton López el defensor central. Darwin Oliva es el que encara, toca muy bien, atención con esta Archila, con gran recorte, tocó hacia atrás, ¡gol! ¡Rocco! ¡Adelante Francesco! Gracias Walter, si mencionábamos que en la primera mitad era Marvin Ávila el que tenía el desborde por la banda derecha, en este segundo tiempo, que es la Archila, ha hecho lo que ha querido por la banda de la izquierda, en esta última jugada individual, se quitó tres elementos y sirve para que Leonardo Monge en solitario pueda mandar ese balón al fondo de la portería. GES de la Archila me parece interesantísimo lo que ha hecho en este compromiso. Del Municipal que viene saliendo con GES de la Archila, domina Archila, el despeje largo es bueno de Archila, posibilidad para Municipal que viene por el tercero, encara el remate, ¡Monge, gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Municipal! Prácticamente en zona defensiva, encuentra este pase largo que rompe totalmente a la saga de Xuchitepeque, que ha estado dormida en todo el partido, Monge lude muy bien al arquero, remata, la pone en el fondo del arco, en el minuto 47 de acción, Municipal 3, Xuchitepeque 0. No se me olvida la entrevista ahí que pasamos en la radio con este señor, dijo, yo he sido goleador en todas partes, y lo comenzó a hacer en la etapa de fogueo de su equipo, hasta que se frenó por una extracción de una cordal, etc., y ya no estuvo en los últimos dos, y no confetó en los primeros dos, ahora... ¡Gol! 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 1 a 0, gol de Monge, gol de Municipal. Para esto está Sequén, para verlas así, qué buen pase le dio. Y viene Leonardo Monge, porque él rompió la jugada del off-cycle que le estaba haciendo Iztapa, la línea. Menos consiste, ahora creo yo que se gana la fusión municipada mucho, por el gol y por la entrega en los últimos minutos. ¡Se queda gol! ¡Gol! De Municipal, se acaba la duda, la tapa al pomo y el broche a los gols, gol de Leo Monge. Gran jugada entre Darwin y Titi, que hermina definiéndola el chileno. ¡Gol! 3 a 1, el marcador Municipal, gana en casa. Aquí está el toque de Darwin y Oliva por el lado derecho. No llega con cifre, sí llega el chileno, pero estaba esperando ahí. Aquí está, una panorámica más lateralizada. Sería excelente para ver toda la jugada. Aquí está Darwin y Oliva, gran trabajo de nuestros compañeros en la unidad móvil. Música Come, 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 come! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Vamos! ...que sea creada por algún compañero que pueda hacer las dos anteriores por parte de Martín Ávila. ...de antes un balón que pega a la deriva, hace su intención... ...Sábado está en parte de pasos adelantados... ...ile mal... ...le pega que hay que dar de ese mérito... ...el efecto anti-afuera... ¡Vamos bien! ¡Vamos! ...le complemento, lleva antes un balón el fruto... ...el incidente de un acuerdo del barón ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!